Yo creo que hay una relación muy fuerte entre este tema de un poco del vínculo que hay entre movimientos sociales y movimientos políticos y el tema que acabamos de tener un poco de la crisis de los idearios y algunos planteamientos que realmente están siendo ya prácticamente inapropiados para orientar el trabajo y la acción política concreta, cotidiana, más actual, no solamente en Colombia sino también en el mundo. En ese sentido creo que partimos efectivamente de una crisis en cuanto que toda esta dinámica alternativa de cambio, de movilización e incluso de grandes cambios políticos, creo que ya no vienen de los mismos actores a los cuales estábamos como acostumbrados un poco en las teorías políticas tradicionales y en ese sentido creo que toca ganar una mirada un poco más global, más mundial de por dónde están transitando los grandes cambios y cuáles son los sujetos de esos grandes cambios hoy y creo que hay mucha teorías sobre eso, sobre todo lo de los nuevos movimientos sociales y toda esta crisis del partido único, del partido político que es el que lidera toda la dinámica de convocatoria o de acción. En ese sentido creo que en Colombia venimos asistiendo a un cambio interesante y a mí me parece que es como inédito, en el sentido de que no corresponde como a las teorías que se vienen dando como de que los grandes cambios en este momento transitan exclusivamente por movimientos sociales bastante desvinculados de las fuerzas políticas o de la izquierda política y que digamos van siendo movimientos más de funcionamiento en red, descentrados, desestructurados sin digamos una referencia propiamente a un centro, etcétera. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, aludiendo al paro agrario, que decía Héctor que incluso termina siendo más importante que el mismo paro cívico del 77 en muchos sentidos. A mí me parece que el paro agrario fue una clara muestra de expresiones espontáneas, sobre todo, digamos, de solidaridad, porque me parece que la solidaridad que se dio en el movimiento agrario, todos los cacerolazos y muchas otras dinámicas de solidaridad que ya se habían dado antes en la minga, aún incluso en el marco de las movilizaciones de la MANE, estas expresiones sí tienen un carácter espontáneo, pero digamos como que el núcleo duro de la pelea y de la contienda que se dio en el marco del paro agrario, pues era realmente una expresión de un vínculo muy fuerte entre expresiones políticas, políticas partidistas de fuerzas políticas y de movimientos sociales, que además es un vínculo que históricamente en Colombia ha existido y que yo digo, pues por la tradición nuestra sigue pesando mucho. De hecho, un actor muy fuerte en el paro agrario fue la mía, y la mía pues era una expresión que, dicho sea de paso, fue como el último actor que escogió el gobierno colombiano para dialogar. Igualmente, digamos lo que expresa el coordinador nacional agrario. A mí me parece que el coordinador nacional agrario y la mía son una expresión de un vínculo muy fuerte entre movimientos sociales y fuerzas políticas, entre procesos que obedecen a una tradición política de larga data y al mismo tiempo a un recambio que se viene dando en ese vínculo. Evidentemente que lo de Boyacá, aunque lo de Boyacá, lo de las dignidades, tampoco fue un movimiento espontáneo ni fue una cuestión, digamos, que los campesinos se rebotaron y se salieron a las calles solamente, digamos, por la grave crisis del agro. Lo de Boyacá también estaba muy mediado por fuerzas políticas, y en ese sentido pues tiene sus expresiones en el movimiento de masas. Hay movimientos sociales que yo creo que están un poco más en esta vertiente de autonomía como movimiento social, y yo ubicaría ahí más al movimiento indígena, e incluso expresiones que se dieron en el marco del mismo paro, como los transportadores. Realmente creo que los transportadores no obedecen tanto a una fuerza política, sino hay una pelea, una contienda, un poco con lo que se dio hoy, todo en el marco de la ley, esta 230 de la salud, pues hay un articulito que dice que los estudiantes podrán de ahora en adelante ser graduados en especialidades desde los mismos hospitales, y eso pues genera una sensibilidad muy fuerte del movimiento estudiantil, de la medicina, de la academia, de las universidades, e incluso del mismo gremio médico. Y entonces pues surge, se da una dinámica que también es importante tener en cuenta en esta época, es lo de las redes sociales. Hay escenarios, luchas, coyunturas que, en las cuales las redes sociales juegan un papel mucho más intenso, por ejemplo, para la movilización de hoy de la salud, las redes sociales jugaron un papel muy fuerte, para el paro agrario no, para el paro agrario venían, digamos, siendo construidos durante varios meses, y al mismo tiempo obedecía a ciertas directrices que se fueron dando desde centros políticos, en este caso el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica o las Dignidades, en su vínculo con las organizaciones sociales que van formando parte de estas grandes plataformas. Yo creo que estas dinámicas de plataformas, que tienen que ver un poco con toda una tradición política, evidentemente son una crítica a las formas tradicionales como ha funcionado este vínculo de fuerzas políticas y de la dinámica de masas o del movimiento de masas. Tradicionalmente esa correa pues era más como obedecía un poco a esa división entre lo político y lo reivindicativo, que sigue siendo un discurso todavía presente en el escenario político, pero que cada vez obedece menos como a la realidad misma. En ese sentido creo yo que hay como una dinámica muy interesante en Colombia que está permitiendo reconstituir un sujeto de cambio. A mí me parece que un poco todo lo de la minga y de la minga para acá, lo de la minga, lo de la mane, lo del paro agrario, lo de la semana de la indignación del año pasado y lo que hoy se está moviendo alrededor de lo que sería una gran convocatoria para un acto de masas muy fuerte para el año entrante, el primer semestre, el año entrante, que cada vez va tomando más fuerza como casi como una expresión de paro cívico nacional. Digamos, todo esto va siendo como un desarrollo muy en la práctica, de una nueva manera de construir este relacionamiento de los movimientos populares, que dicho sea de paso, creo yo que no podemos asimilar el concepto de movimiento popular a lo de los movimientos sociales, que yo veo que cada vez más como que se va como desdibujando la expresión del movimiento popular bajo la figura de los movimientos sociales, pero perdemos de vista que los movimientos sociales pues no son de izquierda ni de derecha, ha habido movimientos sociales fascistas, como lo de Alemania o en Italia, son movimientos sociales y me parece que la dinámica del movimiento popular en Colombia ha venido ganando una capacidad de acercamiento, de acercamiento en el sentido de que las grandes corrientes y tradiciones y escuelas políticas que antes se pensaban como que podían hegemonizar un cambio en este país, creo que cada vez son más conscientes de que aisladamente ninguna expresión ni corriente política en Colombia puede ser el actor de cambio. Y en ese sentido eso va expresándose en la construcción de agendas unificadas, en la construcción de escenarios políticos unificados, articuladores, y en una gran capacidad, creo yo que una gran capacidad de interlocución con organizaciones sociales de bases regionales o incluso nacionales un poco desmarcadas de esas tradiciones. Yo siento que expresiones como lo de la coordinación de movimientos sociales y políticos, que es un escenario en el que confluye la marcha patriótica, el Congreso de los Pueblos, la CUT, la MANE, la COMOZOC y otras expresiones. En este momento, por ejemplo, se entró a un diálogo muy interesante con la ONIC en el marco de la minga que acaba de suceder y se hicieron acuerdos en función de acompañar esta minga popular, indígena popular, que se acaba de realizar y que, digamos, van llevando a esas confluencias. Todos esos, yo creo que esos cambios van siendo como una especie de libro abierto en política. Esto del encuentro de unidad popular que estamos construyendo también para el primer semestre del año entrante. Creo que hay una conciencia muy grande de la necesidad de realizar ese encuentro nacional de unidad popular y de que en el marco de ese encuentro de unidad popular se pueda avanzar en lo que pudiera ser una agenda unificada para la acción política. Y es un proceso que se viene dando también desde ciertos sectores. En el campo de la salud no fue nada fácil llegar a un pliego único en salud. Tuvieron que darse casi 10 años de discusión para avanzar en esta dirección de un pliego único en salud. Y creo yo que eso es lo mismo que se está construyendo ahora con la gran cumbre agraria, indígena y popular, que muy posiblemente se va a realizar en diciembre de este año, y que pretende nuevamente recoger las principales agendas del campo indígena, afro y campesino alrededor como de una plataforma, alrededor de una agenda unificada. Y eso obviamente derivará en acciones unificadas. Entonces, viendo este panorama, yo creo que estamos ante una dinámica social y política supremamente nueva en el país. Y al mismo tiempo que va dando como ciertas pistas de nuevos factores, de nuevas características que habría que saber cómo interpretar. Y por eso digo que es muy pertinente el foro, porque creo que el foro nos podría ayudar en esta dirección de teorizar sobre esto. Porque me parece que una de las debilidades que tenemos, por lo menos desde el activismo, es que esto no está siendo como reflexionado a profundidad. Ahoritica se llamaba a reflexionar un poco sobre lo que ha sido la experiencia de los gobiernos de izquierda en Bogotá, y concretamente del gobierno de Petro en Bogotá. Yo pienso que lo que está ocurriendo en Colombia en materia del dinamismo social y político para la transformación, para el cambio, es una cosa como inédita en términos del mapa latinoamericano. Bueno, aquí no hay caudillos, aquí no hay una dinámica de red en el sentido de los indignados, aquí no hay una dinámica solamente, digamos, del partido único que va convocando. Es decir, aquí hay una mezcla de todo. Y que tendríamos que ver cómo la sabemos leer para al mismo tiempo potenciarla y proyectarla. Creo que la compañera del primer foro hablaba de que la paz podría ser un eje que podría articularnos y aglutinarnos. Y pienso yo que evidentemente alrededor de la paz se están jugando experiencias muy interesantes, como lo de la ruta social común para la paz, la compañera mencionaba un poco lo de las mujeres por la paz, o el pacto por la paz que se está moviendo ahora. Indudablemente aquí hay una cosa y es que ese eje no termina de ser un eje convocante. Y la dinámica social de la salud, de la educación o de la minería o de lo mismo de lo agrario, como que siguen muy desconectados de ese gran propósito de construir una paz con justicia social en Colombia. Pero existen, digamos, iniciativas en curso para que podamos articular lo que sería una agenda política de paz con la agenda social de paz. Ese podría ser un eje, en la medida en que tengamos como la lucidez para poder identificar el vínculo que se está dando entre toda esta lucha social, todo este resurgimiento de la movilización, de la protesta social y esta gran coyuntura que se está dando de los diálogos de paz, en la medida en que sepamos interpretar que estos nuevos escenarios políticos y estas nuevas agendas políticas van ofreciendo alternativas que van realmente dando como luces de por dónde podrían generarse eso que decía Héctor de la idea que nos convoca a una idea que nos moviliza. Ahí creo yo que podría haber como una idea. Pero igual creo que aquí tendríamos que ser muy creativos para ver desde los distintos sectores sociales que son los que están dando la pelea y que van dándole, yo creo que van infringiéndosele golpes muy contundentes a todo este bloque dominante que sigue empeñado en que ese modelo y esa receta neoliberal se aplique a fondo en nuestro país. Creo que lo de la lucha por la salud, por la educación, la lucha por la defensa del territorio, etcétera, son golpes fuertes pero que siguen siendo un poco como sueltos y muchos de estos actores todavía siguen pensándose como en capillitas, en dinámicas muy sectoriales con vínculos digamos muy secundarios, pero en la medida en que logremos vencer este tipo de relacionamiento que pues obedece a toda una tradición y a toda una digamos cultura política que hay en Colombia pero que a mí me parece que hay como unos ciertos visos de esperanza que podrían llevar como a configurar ese actor, a configurar esos escenarios, a configurar esas agendas unificadas que podrían generar como también grandes saltos en lo que serían cambios estructurales en el país. Gracias.